¿Cómo éramos nosotros? ¿Hazaña quién era? Nosotros. Pero es que toda la sociedad es compleja, en que todo se da a la vez. Y nosotros hemos creado a Cervantes, hemos creado a Lope de Vega, pero hemos creado a Torquemada, y somos nosotros. Y Torquemada no era un inquisidor horrible, era un inquisidor horrible, pero éramos nosotros. Porque fue el producto de una sociedad. En la que era necesario distinguir el cristiano nuevo del viejo. Y era necesaria la limpieza de sangre. Y teníamos una quinta columna, que era la quinta columna judía y musulmana. Y la expulsaron. Al mismo tiempo, en 1391 a los judíos lo expulsaron los franceses, y antes lo expulsaron los ingleses. ¿Por qué? ¿Por qué tanta fama de la expulsión nuestra? Porque era la época en que nosotros en 1492 éramos la primera potencia de Europa. Y éramos jodidos. Pero el tema del capitalismo. El capitalismo es un fenómeno de estructuración económica con su correspondiente superestructura. Y no existe la sociedad. Pero esa sociedad capitalista la ha creado la sociedad. Es que la sociedad, vamos a ver, igual que no existen hombres extraordinarios, no existe nada, porque el hombre extraordinario es un producto de la sociedad. A ver, si no hubiera existido Franco, hubiera sido probablemente Queipo. Y si no hubiera sido Queipo, hubiera sido Fanjul. Y si no hubiera sido Fanjul, hubiera sido Godé. Si no hubiera sido Godé, hubiera sido Mola. Era, en aquel momento, representó una determinada historia. Si no hubiera estado Hazaña, pues hubiera estado Sánchez Román. Es que el problema es las concesiones conspirativas. No existen las conspiraciones, existen las conspiraciones. Pero las conspiraciones a nivel táctico. Pero la humanidad no se mueve por conspiraciones. Somos animales que vamos evolucionando a nivel de especie. Y es la especie la que se adapta. Dígame. Sí, volviendo quizás al tema de la inmigración, creo que para mí es un tema bastante sensible. Lo digo porque colaboro con algunas organizaciones de acogida de extranjeros. Y entonces, bueno, yo creo que veo el fondo de su discurso y por supuesto no tiene nada que ver con la xenofobia. Y además, una constatación de que realmente eso es una cuestión conflictiva, digamos, para los europeos. Pero, partiendo de la base del conflicto también, de la cuestión democrática, por supuesto. Europa necesita crecer en la base de la población. Por la estructura, por la mentalidad, etcétera, de nuestra sociedad, ahora mismo la única posibilidad que tenemos es acoger a más inmigrantes, porque necesitamos una base de la población más amplia. Después hay otra cuestión que es la seducción de nuestro... Me gustó más la idea de la barbarie, ¿no? Nosotros tenemos la barbarie dentro. La intolerancia no se puede combatir con más intolerancia. Tenemos que ser seducibles desde el punto de vista de lo que son los ideales, de lo mejor del europeísmo y de Europa. Si nos seducimos a partir de esos ideales, pues estamos sencillamente apostillando sobre ideales que vienen después, que tienen que ver con el inteirismo, con el radicalismo, con la vuelta a la irracionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, comparto esta reflexión porque no me parece suficientemente claro lo que comentó antes. Mire, le puedo explicar una cosa. En los años 1980, ya parece que fue. A mí me interesa mucho el mundo musulmán porque yo he nacido allí. Vamos, o sea que entonces... Pero vamos a ver, Argelia. Argelia tuvo un problema muy superior a Marruecos porque Argelia, desde la monarquía de Luis Felipe, es decir, de 1830 en adelante, se produce la expansión francesa en Argelia, hasta el punto de que Argelia realmente era una segunda Francia. Era una segunda Francia, además. Una intelectual como... Eso es una anécdota. Como Albert Camila de Orán, que por cierto tenía la madre española de Visa. Bueno, Argelia era una sociedad franco-argelina. Se produce la independencia, pero las clases cultivadas eran tremendamente afrancesadas. Como por cierto, también pasa en Marruecos, pero de otra manera. Es decir, los estudiantes con posibilidades se iban a Francia y a tal. ¿Qué quedó sobre todo de la influencia francesa en Argelia? El ejército. El ejército argelino era un ejército afrancesado. Por cierto, la imitación de que ahora está destruyéndose eso en Turquía, todo es producto de Kamala Tartuki, de tal que ahora eso se va a destruir. Bueno, el caso es que hay unas elecciones generales en Francia, en Argelia. Y cuando está terminando el recuento el Frente de Salvación Nacional, que era integrista, estaba a punto de ganar las elecciones. ¿Qué hizo el ejército? Pegó un golpe de Estado. Yo personalmente, ¿con quién estaba? Con el ejército. Y además, no lo dudo. No lo dudo. Es decir, y además, es que eso no va contra nosotros. Es que, le vuelvo a decir que todo es relativo. El pensamiento jacobino es un pensamiento de no hay libertad para los enemigos de la libertad. Es decir, si ahora mismo en Alemania volviera a resurgir el Partido Nacional Socialista, por constitución alemana, la de 1948, está prohibida la reconstitución del Partido Nacional Socialista Alemán. De tal manera de que si lo intenta reconstituir, teóricamente es la libertad, pero la libertad tiene límite. Y si aquí se me... Vamos a ver, una cosa es la solidaridad. Vamos a ver, el cristianismo tiene un potencial revolucionario enorme, pero el cristianismo y el humanismo, que son creaciones también nuestras, por tanto falsas también, pero son creaciones del Espíritu. Es evidente que cuando tú ves a un niño que se ahoga, lo que tiene es la necesidad tierna de abrazarlo y de meter aquí lo que se pueda, pero el problema es que ¿para qué hacemos una revolución que arranca de 1789 para la liberación de la mujer? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque evidentemente, usted lea los preceptos del Corán, lo que dicen sobre la mujer, aún exagerado, pero yo lo he leído. Entonces, nosotros hacemos una revolución, uno de cuyos aspectos es el tema de la violación de la mujer y nos encontramos con el riesgo de que si se impone una mayoría suficiente en Europa, pueda ocurrir que toda una conquista se elimine. Mire, todo es tan falso como por ejemplo la paridad. Una de las grandes conquistas actuales, porque también pasa una cosa, uno combate una idea establecida y la idea, cuando es nueva, al principio se rían de ella, después la combaten ferozmente y después la aceptan. Esa es la historia, pero eso no quiere decir que esa idea primitiva no fuera bárbara. Hoy día está totalmente aceptada la paridad. ¿Y la paridad qué es? En esencia, para entenderlo simplificado, que como la humanidad, la única diferencia esencial que hay es la diferencia entre hombre y mujer, la política tiene que ser paritaria. Vale. Si eso es así, para la población musulmana, que son mil y pico millones de habitantes, la diferencia esencial no es entre hombre y mujer. La diferencia esencial es entre cristianos, no, entre hombre del libro y no hombre del libro. Y a nosotros nos consideran del libro, del libro, pero somos infieles. Por tanto, lo que se plantearía en Francia, por ejemplo, cuando lleguen a alcanzar el 30%, es que ellos quieren paridad. Eso no lo de usted. ¿Y eso qué parte? Pues que el concepto de hombre y mujer que se establece con la religión francesa es un concepto racional y abstracto universal. Ya lo hemos destruido con la paridad, hombre y mujer. Pero ¿y entonces? Y además, si es que ahora mismo, el pensamiento político musulmán no existe, porque la política en el Islam, la ciudad del hombre no existe. ¿Qué riesgo vamos a correr? La única posibilidad es integrarlo, pero ¿y si no lo integramos? Es que lo... Dígame, dígame. Creo, bueno, he trabajado mucho en el barrio de Francia. Es cierto que hay problemas de integrismo, incluso en algún momento una vuelta, pero es que hay muchísimos musulmanes que ya no cumplen los preceptos, que están muy europeizados, muchísimo. O sea, una proporción como mínimo del 50%. Es decir, ese fenómeno de europeización de las personas de origen musulmán que viven en Europa se está dando. O sea, no me parece que sea especialmente peligroso porque hay probablemente mucha menos gente que lleva aquí una o dos generaciones que son radicales islamistas que personas que se han integrado absolutamente. Y que a lo mejor viven en su religión tal como la vivimos los cristianos, con una flexibilidad absoluta, sin cumplir preceptos. Y eso es probablemente, hoy por hoy, la inmensa mayoría de los musulmanes que viven. Pero claro, pero si en eso no estamos en desacuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Eso, por ley de vida, si es que hay ley de vida. El desarrollo va hacia la ciudad del hombre. Por tanto, cabría pensar que el islamismo radical es un fenómeno que con cultura y tiempo se va a pasar. La cuestión es que ahora mismo estamos en el momento que estamos. Y entonces, la política que es la política tradicional, un juego de tácticas y estrategia. La estrategia, evidentemente, tiene que ser el juego estratégico a largo plazo, tiene que ser ganar el suficiente tiempo como para que se produzca un fenómeno de integración. Pero ahora mismo, ahora mismo no podemos permitir el lujo de una entrada sin control. Punto. Porque entre otras cosas, el ISIS, y no el ISIS, que es lo de menos, el pensamiento yihadista es un pensamiento como los comunistas en nuestra época. Nosotros estábamos conspirando desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, era poquísimo, pero éramos un auténtico enemigo para el franquismo. El yihadismo está conspirando permanentemente. Y yo lo único que digo, si eso nadie lo puede discutir. O sea, no hay para la eternidad hombres insalvables o mujeres imponiendo, porque usted sabe que hay autores que dicen que solamente son bárbaros aquellos que califican así a los demás. Por lo tanto, yo eso también lo tengo claro. Yo lo único que digo es, el mundo, si hay un desarrollo como racional, el peligro es el robot, que a lo mejor no es un peligro, es un instante evolutivo. Pero si hay incidentes, el incidente más gordo, porque el hombre además no puede saber de un pequeño incidente lo que puede ocurrir, es que ahora mismo los bárbaros, entre comillas, están aquí. ¿Y los bárbaros quiénes son? Los que las personas o los regímenes que todavía ponen a un dios personal por encima del hombre. Y aunque sea verdad que lo es en parte, no sé cuánto, que una gran parte de la población musulmana es capaz de integrarse, lo cierto es que ahora todavía el 50% por lo menos no. Y ahora no podemos establecer una espita de meter a todo el mundo, porque evidentemente somos débiles. Y más y menos en este momento, que Europa está totalmente en crisis a nivel ideológico. ¿Hay producción de ideas en Europa? No la hay. Y sobre todo no hay ganas de sobrevivir. Si hablamos de que el hombre, el hombre no como individuo sino como especie, que evoluciona a lo largo del tiempo, esa especie, usted sabe que se dice de forma muy bonita, que somos polvo de estrella. Y siempre se ha dicho que las civilizaciones llegadas a un determinado punto de desarrollo, quieren el suicidio, prefieren morir. Eso es pura poesía. Pero ciertamente, Occidente en este momento carece de vitalidad, y la prueba de que carece de vitalidad es que puede ser presidente norteamericano Trump, que ha sido presidente de Italia Berlusconi, que aquí tenemos lo que tenemos en España, y que en Francia no hay prácticamente, vamos, el nivel actualmente, la clase política francesa, que era allí donde estaba la inteligencia política, ha desaparecido, digamos que nos queda. Eso es señal de pérdida de vitalidad, y las sociedades que pierden vitalidad mueren, punto. Ahora, nadie discute lo otro. Vamos a ver, siempre hay grados de pensamiento, es decir, yo puedo decir, es que un moro es un bárbaro. Para empezar me lo diría a mí mismo, yo no tengo sangre árabe, creo, pero vaya usted a saber, pero bueno, parece que la tengo judía, pero bueno, pero el caso es que, es que, pero lo puedo decir. Yo nacido, mi padre, yo nacido allí, mi padre y mi abuelo, que digan, yo, mi padre, mi tío, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y no sé hasta cuándo, y algunos islamizó. Por lo tanto, yo hablo con mucho cariño, pero yo sé lo que es eso. Es decir, y no, claro, en España, en los años 50, las mujeres iban a misa con un velo también, y tenían que llevar falda larga, porque si no, la mamá la la no va. O sea, ¿cuál es la diferencia? Son 50 años. Dentro de 50 años, vaya usted a saber. La cuestión es ahora y este momento. Y sobre todo, además, que una sociedad, uno de los valores que tiene que, son defender la seguridad jurídica y física. Y si tú estás en una estación, ahora mismo todavía, pero puede llegar un momento en que, el momento que la sociedad pierda seguridad, el nazismo fue un fenómeno de inseguridad, como lo fue el fascismo, como lo fue el estalinismo. O sea, es que lo que nos estamos jugando es la propia razonesidad occidente. Es que, como si vas a una familia, y la familia te mete a un yerno musulmán, que es radical. Hay uno, ¿vale? Pero si después son dos y son tres, al final esa familia termina neurótica. Y las familias no deben terminar neuróticas. Bueno, venga, la última. La última, que es un tema de la demografía, que van a necesitar las personas mayores. El tema del Estado social, que ha dicho uno de los pilares de Europa y tal, y a mí me preocupa, porque eso es una conquista que no existía, y existía en muchos sitios, ¿qué puede hacer la sociedad civil? Me dijo, la política. La sociedad civil para garantizar lo que es lo más posible y más sinéptico, que hay mucha solidaridad, y hay ahora mucho un poco solidario, que no había antes, para que eso se viva. Yo, la verdad, pero es que yo soy una persona muy pesimista. Yo es que no veo. Yo la salida no la veo. Vamos a ver. Lo que ha ocurrido en... España tuvo un momento, España solamente hablo, tuvo un momento verdaderamente apasionante desde el punto de vista de la reconstrucción de lo que fue España. Fueron los años de las Olimpiadas, de la exposición de Sevilla y tal, fue un momento de proyección internacional enorme en este país, admirados por todo el mundo, y poco a poco, a raíz probablemente del atentado, por eso es la cuestión de la casualidad. El atentado de Atocha, a partir de ahí, generó una crisis, antes de la crisis económica, hubo una crisis política enorme en este país. Por eso es que todo esto tiene su importancia. Bien, ¿qué ocurrió? En el momento, cuando no hay crisis económica, a nivel ideológico se puede funcionar y la gente no se acuerda del otro. Pero cuando surge la crisis económica, todo sale a la luz, porque todo esto de la corrupción y tal, en el fondo, antes era igual, porque esto arranca con la democracia. ¿Cuándo empieza la sociedad a desmoralizarse? Cuando, junto con la crisis económica y la crisis de valores, surge la constatación de que la clase política se está alimentando o está en la corrupción. Entonces, Podemos y los movimientos populistas surgen, entonces, es en la historia del 15, el 15 de menos. Eso en sí mismo es una reacción apasionante. Y por otra parte, lo que hacen es como una llamada de atención interesante. O sea, el fenómeno de Podemos también es un fenómeno que tiene su as y su en vez. es la reacción de una sociedad ante una clase política esclerotizada. Por tanto, es positivo. Claro, lo que ocurre es que, como lo que decimos del hombre, la sociedad es la que domina. Es decir, si es, al no triunfar inmediatamente, resulta que te encuentras con que están subvencionados desde Venezuela, con que monederos le hacen un contrato de no sé cómo, o dicen, todo esto es con la presión de inocencia y te vas encontrando con prácticamente lo mismo. Además, para ellos la clase política era casta y evidentemente lo podía hacer, pero ellos forman parte de la casta. Entonces, ¿qué queda al final como imagen de lo que es la sociedad política española? Cuando Ciudadanos intenta pactar con el PSOE, en las anteriores, la imagen no fue que Albert Rivera y Pedro Sánchez estén en un salón horas y horas discutiendo. No. salen entre el Congreso, sabéis que hay una, son dos edificios, salen al patio interior donde están todos los fotógrafos y se ponen a hablar. ¿Sabéis lo que es eso? Y que forma parte también de la naturaleza humana. Narcisismo sexual. Somos animales y somos animales hasta en los detalles más tremendos de la política. Lo que estaban exhibiendo su propio ego. Entonces, ¿y cómo puede uno creer? Tú lo que tienes que estar metido ahí, sacar esto adelante, no exhibiéndote. ¿Por qué sacan a Pedro Sánchez secretario general? ¿Es que tiene alguna idea? ¿Has puesto una idea? Es Martínez Barrio, es Indalecio Prieto, es Largo Caballero, con todos los defectos tiene Largo Caballero, es Julián Besteiro. Yo que sepa, no tengo una sola idea. ¿Por qué la han elegido? Porque es guapo. Porque es vendible. Si una sociedad es así, ¿qué esperanza se puede tener esa sociedad? salida. Entonces, yo no tengo, yo no veo salida. Pero mi mujer que está aquí me dice que es que yo soy un pesimista de naturaleza, bueno, lo acepto, pero yo no lo veo salida. bueno. Gracias. Atención, oye, me he enterado de tu marido, ¿no? Sí. Pero creo que no. Sí.